Muy buenas tardes mis hermanos, bienvenido a nuestra casa del Espíritu Santo. Somos la familia Martínez, pertenecemos del grupo del Ministerio de Matrimonios y como todos sabemos hoy es el último día de nuestro tema, los diez mandamientos, sería el décimo mandamiento, no codizarás los bienes ajenos. Ahorita nos leerá un versículo de la Biblia mi esposa. Ustedes no me escogieron a mí, he sido yo quien los elijo a ustedes y los prepararé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Eso es lo que hemos estado haciendo en estos temas, preparándonos para que en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, empiecemos a mirar ese fruto, ese fruto de Jesús. Que empecemos a caminar por ese camino, especialmente en estos momentos de adviento que estamos viviendo, en esta preparación para ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras familias. Enseguida vamos a empezar con unas alabanzas. Buenas, buenas tardes. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Dice la palabra de Dios, yo los elegí a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Qué más? Vamos a darle gloria a Dios porque Él nos eligió. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que me ama, tú tienes un amigo que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Tenemos un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que nos ama, que me ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Tenemos una madre, tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama, su madre de Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuantió el número de los delibidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Fue allá, fue allá en la cima del monte, donde Dios con Moisés hablaba. Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba. Brillaba, 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 si su rostro brillaba. Fue allá, en la cima del monte, donde Dios con Moisés hablaba. Fue allá. Fue allá, en la cima del monte, donde Dios con Moisés hablaba. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, espero que nos hayamos gozado en el Señor con estas alabanzas. En este momento vamos a pedir oración por nuestros temistas, por la familia Castillo, Adela y Javier. Si podemos extender nuestras manos hacia ellos en este momento. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Todo el honor y la gloria, mi Señor, es para ti. Te pedimos, mi Señor, por la familia Castillo, por Adela y Javier, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor, para que hablen de parte tuya, mi Señor. Y a nosotros, Señor, danos unos oídos, te escuchas, Señor, un corazón abierto a tu palabra. Amén. Amén. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Adela Castillo y mi esposo. Javier Castillo. Hoy, nos tocó hablar del décimo mandamiento. Por obra y gracia de Dios, primero que nada, queremos agradecer a Dios y a nuestra madre, María, por guiarnos y estar presente en nuestras vidas. Y por su misericordia que hemos recibido en nuestras difíciles situaciones, especialmente por perdonar nuestras fallas humanas, Dios ha sido fiel y nos ha mantenido unidos a Javier y a mí. Tenemos 46 años de casados, cuatro hijos y pertenecemos aquí a la parroquia del Espíritu Santo. Estamos en el Ministerio de Matrimonios. Cuando nos dieron el tema, jamás pensé yo que iba a aprender tanto. Pues, desde niña aprendí los diez mandamientos. Recuerdo yo que yo los recitaba para aprendérmelos de memoria, para el examen, claro. Porque en realidad lo aprende uno, pero no se le queda grabado a uno. ¿Quién no recuerda esos días de catecismo cuando era niño? ¿Alguien no lo recuerda? Lo primero que hice al empezar a preparar este tema fue hacerme esta pregunta. ¿Cómo me impactan los diez mandamientos? Comencé pensando que cada uno de estos mandamientos nos lleva a vivir una vida más digna y entendiendo cada uno de ellos. Vivir en el amor de Dios. Estos diez mandamientos nos lleva a todos los cristianos a reconocer y reflexionar cómo vivimos. El décimo mandamiento dice, No codiciarás los bienes ajenos. Una oración muy sencilla, pero que abarca mucho y nos lleva a conocer nuestra conciencia. Lo primero que hicimos es buscar el significado de la palabra conciencia. En el website, levante la mano, ¿quién usa el internet? Todos, ¿verdad? En estos días, todo lo buscamos en el internet. Pues bien, yo lo busqué en Google, gotquestions.org, y dice, La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestros sistemas de valores. Ahora, Javier nos va a leer Romanos 2, 14 al 15. Romanos 2, del 14 al 15, nos dice Dios, Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Pues bien, bíblicamente, Romanos nos dice que seremos juzgados por nuestra conciencia. Una pregunta que nos deberíamos hacer diariamente para no caer en la tentación de pecar. Yo me pregunto, ¿cómo está mi conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? De nuevo, le pido a Javier que lea Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17 nos habla del décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No deciciarás nada de lo que le pertenece a otros. En estos días, estamos pecando mucho, pues deseamos lo que otros tienen. Yo, por ejemplo, mientras hacía este tema, recordaba que yo fui muy feliz cuando era niña y vivía en un ranchito cerca de un río. Mi padre tenía un amigo que siempre lo estuvo presionando para que le vendiera el rancho. Cuando mi madre enfermó y mi padre necesitaba dinero, se lo vendió. ¿Por cuánto? Por una miseria. Esto me marcó la vida, pues yo era feliz en la naturaleza. Y reflexionando este mandamiento, me di cuenta que a veces actuamos incorrectamente para apoderarnos de lo que otros tienen. También recuerdo unas palabras que mi padre nos repetía. No debes agarrar nada de lo que no te pertenece. Estas palabras se me quedaron tan grabadas que si me embolsaba yo alguna pluma, ya sea en la escuela de algún amigo o como ahora que vamos con los doctores y nos dan plumas para llenar algún documento y me lo embolso, cuando veo que traigo la pluma en la bolsa, digo, ¿de dónde agarré esta pluma? Me regreso y la llevo a la oficina. O se la regreso al niño que se la pedí. Hoy le agradezco a mi padre y a Dios por haberme enseñado este valor. Un valor, un valor moral, no robar. Pues si te quedas con alguna pertenencia de otro, es robar porque no te pertenece. En el internet, desde lafe.mx, leí la definición del décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. En el tema anterior, el noveno mandamiento, nos hablaban Jesús y Claudia de no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esto equivale también a robar. En el catecismo de la iglesia católica, página 89, número 416, nos dice. Y aprovecho aquí también para invitarlos a leer el catecismo de la iglesia católica, que nos daría, nos da mucha riqueza para poder aprender más. En el 416, nos dice, por su pecado, por su pecado Adán y cuanto primer hombre, por su pecado Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los seres humanos. Entonces, por culpa de Adán y Eva, perdimos lo que Dios tenía preparados para nosotros. Y por ellos, nos transmitieron la naturaleza humana, que quiere decir que por esto somos humanos. Por naturaleza humana, pecamos. No porque Dios quiera, sino porque somos humanos. Pero con la venida de Jesucristo, él nos trajo la salvación. Por medio del Espíritu Santo, somos perdonados. Sí, perdonados, pero debemos ser como Cristo, cristianos. Hacer y obedecer los mandamientos de Dios, reivindicarnos. En Deuteronomio 5.21, nos dice, Deuteronomio 5.21, nos dice, No desearás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su güey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bueno, ahora Javier nos va a compartir una experiencia de vida. Bueno, vemos que en la primera parte, en Génesis, nos habla, nos dice, No codiciarás la mujer de tu prójimo, no nos codiciarás. Y en la segunda parte, en Deuteronomio, nos dice, no desearás. Entonces, a mí me hace sentir más la palabra no desearás, porque yo sé que dentro del deseo es un pasito muy cortitito para entrar a la acción de cometer el pecado. Yo deseo las cosas ajenas y eso nada más es dar un brinquito después del deseo. Y ya estoy en el pecado. Entonces, les voy a compartir esto. Cuando yo era más joven, cuando no conocía, cuando no tenía conciencia todavía y que no podía entender lo que vienen siendo los mandamientos, yo decía, pues, ¿para qué me sirven? Los mandamientos son para, a lo mejor, para personas que quieren estar toda la vida en su iglesia, ¿verdad? Pero, en ese tiempo, yo pensaba que el querer las cosas estaban a mi favor, porque yo estaba en ese tiempo con que el poder mental y la superación personal. Entonces, había en mi trabajo unos amigos que trabajaban con nosotros y tenía una hermana que iba seguido a llevarnos comida a mediodía. A esta hermanita del muchacho tenía un carro muy bonito, un carro muy bonito. Era un Nova del 66, que más o menos tienen que imaginar los hombres qué clase de carito era. Ahora, a lo que voy en esto, en las escrituras nos dice, no desearás el buey, no desearás el burro de tu prójimo, pero en el tiempo de ahora, ¿para qué queremos un burro, para qué queremos un buey? Yo estaba pensando, yo quiero ese carrito. Y ese carrito, yo le decía ya, ese carrito a ti, no te conviene ese carrito, es un carro para los hombres. Es un carrito que le metes cambios y arranca y todo. Entonces, empezó yo a buscar, con ese deseo de quedarme con el carro, empecé a háblele y háblele y decirle cosas y convencerla de que ese carrito me lo vendiera, porque yo lo quería, yo lo quiero ese carrito. Entonces, esta muchacha me decía, pues no, yo es que no tengo intenciones de venderlo, quiero quedarme con él, pero yo le decía, es que ese carro no te conviene. Y entonces, estuve lavándole el cerebro, lo estuve enjabonando, remojándolo, hasta se lo planché. O sea, aunque no parezca, esa muchacha se convenció de venderme su carrito, por la intención, por la insistencia mía, y hasta con la otra. El colmo, hasta me lo vendieron el precio que yo quería, porque estaba yo insistiendo, insistiendo. No entendía yo qué es lo que estaba yo pasando conmigo. Yo estaba pecando ahí, estaba metiéndome en un rollo tremendo, pero de todas maneras lo convencí. Entonces, cuando quedamos para recorrer el carrito, le dije, entonces, ¿en cuánto quedamos? Me dice yo, pues, en 800, como te había dicho, ahí le digo, ¿para qué quieres 700? Si con 600 tienes, mira, te voy a dar 500 y no le digas a nadie. Entonces, ahí vengo yo con esa parte de que, al no tener nosotros conciencia, nos vamos enredando y enredamos a los demás y los podemos despojar. Ahorita en la actualidad, en estas fechas, habemos muchos que todavía no se entran en la conciencia que el despojar a alguien de sus pertenencias, ya sea comprándolos, el regateo, regatear también, es una forma de despojar a la gente. El regateo para mí últimamente se me ha hecho una cosa infame. Es otro pecadito que muchas veces no lo vemos, porque estamos muy acostumbrados a eso. Yo creo que con esto lo dejo, porque aquí, 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 ya. No, yo no. Bueno, pero para que sigas hablando, vas a leer Deuteronomio 6, 20 al 21. Bueno, Deuteronomio 20 al 21 nos dice, tal vez un día tu hijo te pregunte, ¿qué son estos preceptos, mandamientos y normas que Yahvé, nuestro Dios, les ha ordenado? Tú le responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Y Yahvé nos hizo salir de Egipto con mano firme, y lo vimos hacer milagros grandes y terribles prodigios contra Faraón y toda su gente. Y nos sacó a nosotros de ahí para conducirnos a la tierra que prometió a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta cita, Deuteronomio 6, 20 al 21 nos habla de cómo por no tener valores morales, actuamos. Y hacemos nuestra voluntad y no tomamos en cuenta la ley de Dios, los mandamientos. Hay que obedecer para estar libres de pecado. Así como Javier actuó en pecado, actuó como un Faraón, pero al arrepentirse Dios lo perdonó y lo sacó del pecado. Así como sacó del pecado a Israel. Ahora, ¿me puedes leer Mateo 6, 21, 23? Mateo 6, 21, 23 nos dice. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuánto más tenebrosas serán tus tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dicen en Mateo que el pecado entra por el ojo. Así que el deseo de poseer lo que otros tienen, entra por el desear lo ajeno. En Romanos 2, 15, nos dice que seremos juzgados por nuestra conciencia. Como les explicaba al inicio, en la definición del principio, humanamente nos dejamos dominar por el placer de obtener lo que nuestra carne nos pide. Sin importar a costillas de qué o de quién. Algo que me ayudó a reflexionar sobre este mandamiento. Darme cuenta cómo en estos días nuestros hijos están siendo bombardeados por el deseo de tener lo que otros tienen. ¿Cuántas veces nosotros mismos, como adultos, cometemos ese error? Por ejemplo, si alguien se compra un carro nuevo, ahí voy a la competencia. No, yo me tengo que ir, aunque me endeude, y me compro otro carro igual o mejor, para demostrar que yo soy mejor. En estos días, papás, oremos mucho por los jóvenes que están teniendo sus hijos, porque hay mucha competencia material. Debemos tener cuidado, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Desear lo ajeno o conformarnos con lo que obtenemos honradamente. Dios nos dice en la primera carta de Juan 4, 8, Si tenemos amor, todo lo tengo. ¿Quién es feliz sin amor? Nadie por ahí oí que dijeron. Cierto. Es feliz el que hace morada con Dios. Y resumiendo, le voy a pedir a Javier que me lea Marcos. Perdón. Marcos 1.35 De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Jesús nos pone la muestra. Nos enseña que hay que orar. Jesús va de madrugada a orar. Entonces, nosotros, cristianos católicos, debemos orar constantemente. Cada día, cada hora, cada minuto. Para no caer en tentación. Y por último, mis hermanos. Dios me dice esta pregunta, ¿qué es la oración? Y esta respuesta la encontré en la página 525 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así. Para mí, la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, como desde dentro de la alegría. Que hermosa, ¿verdad? Un tesoro. Mis hermanos, Dios los bendiga. Y hasta aquí termina nuestro tema. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Envíame tu amor, envíame tu amor, envíame tu espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero. Yo soy tu barro, tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero. Yo soy tu barro, Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. 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 Dice tu palabra, Señor, que si nuestros ojos están vivos y miran, es la luz de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser, Señor. envíanos tu luz Señor para mirar con tus ojos para mirar con tu luz preciosa Señor para que nos guíes Señor en lo bueno para que nos mandes esa luz cada vez que pensemos en hacer algo malo Señor o en desear las cosas que no nos pertenecen Señor envíanos esa luz Señor para que nuestra conciencia Señor esté tranquila y se abra a tu luz esa luz maravillosa Señor Jesús solo puedes dar bendito sea Señor Jesús bendito sea Señor envíanos tu luz envíame tu luz envíame tu amor envíame tu espíritu Señor envíame tu luz envíame tu amor envíame tu espíritu Señor tú me conoces soy hechura de tus manos tú el alfarero yo soy tu barro tú me conoces soy hechura de tus manos tú el alfarero yo soy tu barro Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven a mi corazón Espíritu Santo de Dios ven a mi corazón mis hermanos acabamos de vivir un momento mágico a compañía de Jesús en esa en esa en esta tarde perdón los seguimos invitando les damos gracias por su preferencia gracias por haber estado aquí con nosotros pero los invitamos para nuestro siguiente tema que viene siendo para el próximo mes en enero si Dios si Dios lo permite sería el cuarto el cuarto sábado el cuarto viernes del mes de enero aquí los esperamos inviten a sus amigos a sus vecinos a todo el mundo está invitado para vivir este estos estos momentos con Jesús la preparación el camino no acaba aquí no acaba en Adviento es un comenzar ya que Jesús nos ha dado esa luz en estos días que siga prendida durante todo el año y cómo podemos hacer eso reenforzar nuestra fe nos decía Adela hace unos minutos la oración cómo podemos hacer oración qué mejor momento de estar aquí y hacer esa oración comunitaria estar con nuestros hermanos estar en alabanza estar en esa comunión con Cristo hermanos los esperamos con el favor de Dios para nuestra próxima reunión de próxima reunión de matrimonios recuerden que Jesús nos está esperando nos está esperando con los brazos abiertos para terminar esta tarde vamos a cerrar con una alabanza de gozo espero que allá en casita los que estemos aquí nos podamos poner de pie y nos gocemos nuevamente en Cristo amén amén y no estaré callado Señor Dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento mi lamento en baile Señor Dios mío te alabaré has cambiado has cambiado mi lamento en baile y me vestiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Señor Dios mío te alabaré te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío te alabaré que bonito es que bonito es que bonito es alabar al Señor que bonito es que bonito es alabar al Señor ven hermano vamos a alabarle que bonito es que bonito es alabar al Señor ven hermano vamos a alabarle que bonito es que bonito es alabar al Señor gloria a Dios un grito de júbilo quien vive Cristo gloria a Dios